Decía Russell, no ha podido alcanzar el triunfo ayer, también se le negó y entonces vimos ya a un equipo más estructurado de Pericos de Puebla de Tim Johnson. Vamos a las acciones de la noche de la noche en el parque Kukulcán, Álamo, tercer juego de la serie. Y aquí nos vamos rapidito con Jonathan Castellanos que se presentaba, 3 ganados, 2 perdidos, 5.50 promedio de carreras limpias. Después de 3 triunfos, Naranjas y Limas, aquí estaba para enfrentar a Josh Oroniki con récord de 5 y 3, 3.37 de limpias en 11 aperturas. Vámonos al juego, en la primera entrada con corredores en la primera, Ismael Salas dando batazo por el jardín derecho. La pelota le iba a cortar JJ Aguilar, volaba por los senderos rumbo a la tercera, Jesús Arredondo, doble número 3 en la campaña para Salas. Corredores en tercera y en segunda, había dos outs en la pizarra y Nate Fryman conectando este batazo a terreno corto del jardín central. Gran atrapada por parte de Leo Eras, zambulléndose de manera espectacular por la pelota jugando, sin duda una gran defensa. El equipo de los Pericos tuvo corredores en tercera y en segunda con un out y no pudieron anotar en mucho por esta gran atrapada de Leo Eras. En la primera baja, corredores en primera se envasó por golpe, Ronier Mustelier, el cubano dando batazo de hit. Y volaba con rumbo a la tercera, JJ Aguilar. Corredores en las esquinas, tercera y en primera, con uno fuera para Juan Francisco, goodbye por la vía del ponche. El nuevo refuerzo de las fieras ayer se fue de 3-1 y una base por bolas. Cacao Valdez entró a continuación conectando batazo que tomaba el center fielder, Andy Chávez. Yucatán tampoco aprovechó la oportunidad, tercera y primera a los corredores con solamente un auto, 8.589 aficionados. Se presentaron al Kukulcán para apoyar a las fieras. Con un auto en la quinta entrada, Castellanos había dominado a 8 de los últimos 9. Y aquí estaba dando batazo de imparable. Primero Alberto Carreón, que se iba a colocar por los senderos en un buen intento. Primero por parte de Madero y luego se robaba la intermedia. Aquí está, batazo de la pelota que iba de hit al jardín derecho después de robarse la intermedia. Andy Chávez lo traía al plato y el juego se colocaba una por cero. Y venía a continuación Ismael Salas dando este batazo de imparable. Cuarto imparable consecutivo, casa llena. Y de esta manera con dos fuera venía Nate Fryman que conectaba batazo de hit. Y productora el central, error del center fielder Eras. La pelota se le fue al fondo del parque, anotaban Andy Chávez. A Redondo y Salas, estos dos últimos por el error. 4 a 0 el juego, Castellanos tiró. 7 entradas, 4 carreras, solo 2 limpias. 7 imparables, 3 ponches, 2 bases. Mejoró su efectividad hasta eso en 5.17. Quedó Diego Madero con un rodado por el lado de la tercera gran jugada del Milo Salas. Y lo ponían fuera de combate, luciendo el tercera base del equipo de los pericos. Vamos a la repetición. Aquí está el batazo cargado al campo corto. Se avienta por la pelota. Ismael Salas ya hace contacto con Nate Fryman para ponerlo fuera de combate. En la sexta entrada, con corredor en primera, se envasó por base por bolas. El Cacao Valdés, arriando un trancazo por el lado izquierdo. La pelota aquí va al fondo del parque. Doblete número 15 en la campaña para el Cacao. Juan Francisco, que había recibido la base por bolas, se fue hasta la tercera. El Cacao bateó de 3-2 y en la temporada pega para 387, el tercer mejor bateador de la liga. Pero el Pony Quiroz se fue por la vía del ponche. Tercer ponche para el Pony en el juego. Y se quedaron corredores en posición de anotar. Séptima baja, con corredor en primera por imparable. Héctor Páez iba por la vía del ponche. Y luego Diego Madero también se ponchó. Sacaba en el intento de robo a Serrano. Y terminaba la actuación de Ronicky. Siete entradas, cero carreras, cuatro imparables, nueve ponches. Su mayor cantidad en la temporada. Dos bases, un golpeado. Y mejoró su efectividad a 2.99. En la octava alta, lanzando Dana Iblan. Bueno, hizo Diana con el umpire. Ahí estaba Osvaldo Mesa probando de viva oportunidad. Lo duro que tira Iblan. Terminó en el terreno de juego. Tuvieron que asistirlo. Aquí está. Pichoque no pudo retener el catcher. Y tenga para que se entretenga. Ahí terminó. Afortunadamente pudo seguir en el partido. Siguiendo el umpire principal. En la octava alta, lanzando Iblan. Venía este pelotazo. Y bueno, ya estamos en la novena alta. Lanzando Carlos Pech. Carrión dando su doblete número 9 de la campaña. Tuve una gran serie Carrión. Y luego anotó con un par de Wild Pitch. Entraba con la carrera número 5. El equipo de Puebla le ganó a los Leones de Yucatán. Cinco carreras a cero para Puebla. Su tercera blanqueada de la campaña. Yucatán, tercera blanqueada en contra. Segunda en casa. Antes aquí los blanqueó el equipo de Monclova. Tabasco también los había blanqueado. Pero en Villahermosa. Y el juego se escribió así con el triunfo número 6 de la campaña para Josh Ronicki. Y al final perdió Castellanos, que ahora tiene marca de 3 y 3. Bueno, pues así las cosas con estos pericos. Que yo creo que podrían mejorar después de lo que vimos acá. Porque aunque Yucatán les gana la serie, les gana los dos primeros. Vi una serie bastante pareja por momentos. Por supuesto, dieron bastantes peleas, sobre todo en el segundo juego. Donde perdieron por ocho carreras que fueron sucias. Nuestro compañero Andrés Novello Basulto platicó con Josh Ronicki, el ganador del partido ayer en el Kukulkan. Es un buen campo. Y una buena atmósfera para jugar. ¿Cómo ves tu equipo en el medio de la temporada? Creo que estamos en tercer lugar o así. Tenemos un gran golpes, pero podemos llegar mucho mejor. Tenemos un montón de talento en esa línea. Así que estoy emocionado para ver qué la segunda mitad brinda. ¿Cómo ves con Pericos? Bien. Me encanta la ciudad. La primera vez en esta liga, estoy disfrutando. Todo está bien. Y como dije, la atmósfera es genial. Es siempre muy fuerte y sonido. Estaba contento, ¿no? Estaba bien contento. Ahí está Ronicki, Joshua Ronicki, este pitcher de los Pericos del Puebla que estuvo anoche en el Kukulkan y que nos deleitó con su picheo. Pues muy bien, rapito. Repasamos los scores en la jornada de ayer de la Liga Mexicana. El equipo de los Bravos de León que estarán hoy en el Kukulkan dividieron triunfos con los Tigres. Cuatro a tres, el primero para los Tigres. Séptimo triunfo de Pablo Ortega. El otro lo ganaron los Bravos tres a una. El equipo de Huacaca se quitó. La oportunidad de ser barrido por el equipo de Tabasco. Les ganó siete a cinco. Veracruz le ganó a Campeche en el último de la serie nueve a una. El equipo del México le pasó encima a Durango, pero Durango lleva siete series ganadas de manera consecutiva. Ayer, once a cero. Monclova nueve a dos sobre los Rieleros. El equipo de los Sultanes cinco a cuatro sobre los Araperos. Y Tijuana le ganó a los Vaqueros once por cuatro. Los standings en el norte. El equipo de Monterrey está marcando el paso con cuatro juegos y medio de ventaja sobre los Acereros de Monclova. Después viene el equipo de Monclova que está a seis y medio. La Laguna que está a ocho. Aguascalientes a nueve. El México a diez. Durango a catorce. Y los Araperos están a quince juegos de la primera posición. Por lo que toca a la zona sur. Los Leones son primer lugar. Ocho juegos de ventaja sobre los Tigres. Nueve sobre los Pericos. Diez y medio sobre el Veracruz. Once contra Campeche. Once y medio sobre Oaxaca. Oaxaca no contra. Catorce sobre Tabasco. Catorce y medio. Diez y seis y medio sobre Leones. Es decir, hay duelo de punteros hoy en el Kukulcán porque la cola también es punta. Aquí están las series para hoy. León en Yucatán. Puebla va a Cancún a enfrentar a los Tigres. Tabasco a Veracruz. Campeche visita a Oaxaca. La serie de Campeche y Oaxaca no inicia hoy por día de viaje. Abren mañana y tendrán doble juego el domingo. Rieleros va a Monterrey, Saltillo a Monclova, México a Laguna y Durango a Tijuana. Bueno, pues entonces Leones contra el conjunto de León. León que solamente tiene 20 triunfos. Leones de Yucatán, 38 victorias. Entonces, en apariencia, 36 victorias será una serie en apariencia dispareja. Pero, pues, en el béisbol cualquier cosa puede suceder. Así mismo, la invitación para que lo sigan a través de la Comadre 98.5. La transmisión desde el Kukulcán. Bueno, esta serie no la va a dirigir Willy Romero. Y muy probablemente tampoco la de la semana que viene contra el equipo de los Almecas de Tabasco. Porque el día de hoy lo están operando. Yo creo que ya lo están operando a estas horas. De la nariz. Le dieron un pelotazo. Ya tenía algunas molestias en el tabique. No, de esa situación. Ya tenían algunas semanas del pelotazo. Pero ya desde el año pasado estaba medio coqueteando con la operación. Entonces, como tiene que dirigir el juego de las estrellas. Si bien ya la parte más importante de la temporada, la segunda mitad. No es que sea menos importante la primera. En la definitoria, pues, se dio tiempo para la operación. Entiendo que va a ser Osvaldo Morejón y el cuerpo de coaches los que se van a quedar a cargo del equipo esta semana. Tenemos entrevista con Willy Romero que habla del balance de su equipo. Y del tema del momento, ¿no? Va a dirigir el próximo domingo de este en ocho a la selección del sur en el juego de las estrellas en Campeche. Comandando a 12 leones, 8 jugadores y los demás del cuerpo técnico que estarán en la fiesta. Agradecido con el señor, primeramente, por la oportunidad. Contento porque, pues, ahora voy a estar en el juego de estrellas como manager. Estuve como jugador. Estuve como coach. Y ahora como manager para mí eso es un privilegio. Y contento, contento de que me hayan designado. Y dame la oportunidad de dirigir a ese gran grupo de muchachos. Y especialmente, pues, porque va a estar un buen número de peloteros de leones. Entonces, pues, yo creo que es una oportunidad hermosa para todos nosotros. Es representar la organización y dar lo mejor de nosotros. No, yo creo que sí. Estos son juegos donde tú tienes que ir a disfrutar. Y, pues, saludar a tanta gente que quizás jugaron conmigo. Y otros, pues, tuve la oportunidad de verlos crecer. Y es un momento para disfrutar esos tres días con las familias, el ambiente. Entonces, yo creo que van a ser tres días buenos donde vas a pasar bien. Y, pues, vas a tener la oportunidad de saludar a tanta gente que conoces de hace tiempo. Y para mí sería, pues, importante y a la vez bonito de que ganáramos ese juego. Sabemos que vamos contra la zona norte que también tiene un gran equipo. Pero yo creo que los muchachos van a dar lo mejor de sí, pues. Y sobre todo van a disfrutar. Eso es lo único que yo les voy a decir a ellos para que puedan tomar esos días de relax y poder dar un buen espectáculo esos días. No, bueno, primero que nada, un saludo a todas las fanaticas de leones y todas las fanaticas mexicanas. Yo creo que este es un evento importante para los jugadores. Es un momento donde se reúnen los que están teniendo buena temporada, la gente de nombre. Y para nosotros es un privilegio como manager y como coach es estar dirigiéndolo y estar en un evento como ese. Pues, ahora, al frente de este equipo, pues, sabemos que vamos a dar lo mejor. Y, pues, gracias por tanto apoyo. Gracias por su voto. Gracias a la Liga Mexicana por la confianza y, sobre todo, al equipo de Leones. Saludos a todos, bendiciones y nos vemos. Gracias.